Teorías MOTRENCAS ¿Qué tú vas a hacer con estos youtubers que dicen lo mismo? Son unos idiotas Todos son unos idiotas Ok, público, denle like, suscríbase Bienvenido a Donity Bicho Ya es que hay hecho, coley, el cirudo de tu panque Condesa, tu leche Y ya, y vamos para allá Buenas noches, buenas tardes, buenos días No tengo mucha manera que decir, entrando, vamos a entrar con esto Ponme esto, Kelvin, por favor No menciones la plataforma No sé, le tienen una dema a Donnie Sí, a Donnie, esto va contigo Y estoy en serio, a Donnie No sé cuál es el tema contigo y Wilson No sé cuál es el tema contigo y David No sé cuál es el tema contigo y la Berni Que tanto los cirqueros Como la aldea Como también directo el show Te la tienen, es a ti Nosotros estamos aquí gozándonos Y tú nos estás pagando Y nosotros estamos haciendo aquí el trabajo El tema es que no quieren Que se nombre tu nombre Que digan a Donnie, TV show No nombren eso, hay un bloqueo Y tú debes entender lo que es contigo en la vuelta Ok Te puedo decir, te digo yo Te puedo decir yo Entrada, entrada, entrada Tú fuiste el que se le escapó a todos esos pájaros El marido que nunca podido tener a CO2 Sí, sí, sí Diablo, sí, porque hay una vaina en conjunto Cuidado que él tiene dos que lo están apoyando Sí, dos son muchos No, pero esos dos son el manito de él Si él se le pone fácil Cuando viene a ver lo pasan como un pincho Pero es Vamos a poner claro el público Desde el día uno que hice la plataforma Ustedes, hay vaina que el público no sabe detrás de ¿Verdad? Que se mueve Claro Pero si tú lo dices Dices, no, esto es un hablador Tú eres un hater El hater Ahí va tú Di que Odiador Con nuestras teorías montrencas Ajá, con nuestras teorías montrencas Cuando comenzó la plataforma Bueno, se arma una vaina detrás de Que está pasando ahora mismo Y yo lo voy a adelantar A mí me da igual Luis, ni usted mío Pero después de que ya La vaina está así Si la gente de la Torre de Babel O el Edificio Rojo Van donde Luis Están votados Si la gente de Luis Van al Edificio Rojo Están votados Por eso fue que votaron a Verónica Entonces Por eso Verónica se fue a pique Le dieron banca Y Jenny Blanco Que es una mala agradecida Una desagradecida Vamos con ella ahora Cuando comenzamos Me hicieron lo mismo Increíble Si tú vas donde Luis Y te dicho Tengo muchas notas de voz De muchacho, artista y vaina No, yo, loco Me gusta el programa Tú eres mío Pero no puedo ir allá Porque si voy Estoy bloqueado del Edificio Rojo Y yo mierda así la vaina Y lo hice con varias personas ¿Sabes? Que fueran a la plataforma Te estoy hablando ¿Y cuál es el miedo de a los foques? Una plataforma atacada La plataforma marcaba heavy ¿Verdad? Que estaba marcando heavy Él tenía un pánico Una vaina De que nadie podía ir allá Ahora voy a decir algo La única persona Que yo considero así Que somos panitas Es Luis Después Tuve el mundazo Que sea dueño de plataforma Para mí es objetivo militar Un saco de gente con careta Un saco de fariseo Un saco de Madre lo que son No el malito Así Allí ayer te pasó Como Mossel y Alessandra Viniste tú Le tiraste a Wilson Vino Luis Le tiró a Wilson Y te opacó Te opacó No venimos con careta No Yo le malocoría Una vainita a Wilson Incluso Escúchame Tú le malocoría Enterando que ahora Él no es socio De Alofoque Luis Incorporán Te malocorió Él le está haciendo Con cosas Luis Incorporán Te malocorió A Donnie TV Show Y tú te crees Esa película de socio Y le pone a Donnie TV Show Entonces Wilson ¿Cómo es? Entonces Wilson Suero oficial Es un ejemplo más No empleado Empleado más De Alofoque Ok Ya entendí Todo lo hice con sarcasmo Si ustedes lo vengan Yo lo que me estoy curando Wilson Oye Usted se vio chiquel y feo Al lado de Santiago Lambiéndole Usted era dueño de plataforma Eso es como que Luis ni agarra Y se ponga al lado Es lo mismo Le voy a decir a Luis Incorporán Si te veo Dice al lado de Santiago Matías Sentado Dice como foca Aplaudiéndole todo Pero dile lo mismo a Jessica Que va pronto para allá Lo de Jessica Ahora yo tengo algo ahí No Yo tengo la vaina Para ustedes Se lo traje ahí Una prueba Para que aprendan A buscar informaciones Yo le tengo la prueba Ok Muétre el video Ok voy con eso Ahora Prómaselo por parte Cualquiera de Tanto Luis Incorporán De gobierno urbano De todos estos tigres Que yo conozco Se sientan al lado De Santiago Matías A hacer foca Y automáticamente Se le fue su vaina De que usted Dice que dueño de plataforma Wilson Usted es un empleado Usted es un empleado Más Le guste O no le guste Que usted está ganando Su cuarto Bien Pero yo te bajó De nivel Y que necesita cobrar Para pagar la nómina Del otro programa Que no le estás rentando Ah por eso Ok Ok Pero ven acá ¿Tú crees que esos viajes Para la capital Son de Valdes? ¿Tú crees que es fácil? Ok Ya yo entendí Por eso fue que Por amor a la nómina Es una nueva película Por amor a la nómina Por eso fue que este tipo Dijo esto Wilson Por eso tú estás destinado A ser secundero De por vida Lo primero Wilson Ponte pa ti Que es muy lamentable Que tú tengas hoy Que aguantar boche De gente Que antes te veía Con un liderazgo Y hoy estás tú Al nivel de ellos José Ángel te lo dijo Ponte pa ti Wilson Ponte pa ti Porque esa película Dice que no Que yo soy socio Tú no eres socio Nato Eres un empleado más Y el resultado final Todo el mundo lo sabe Tú no tienes cuarto Para pagar una nómina Tú estás aguantando Un par de meses Por cabeza dura Y por decir Simplemente Tengo un proyecto de radio ¿Y tú sabes Qué va a pasar con Wilson? Hay una canción Al final No, no, no Esa no, mano Ponte al día Segundero de por vida Segundero de por vida Segundero de por vida Segundero de por vida Entonces mi Wilson Usted es lo que Un secundero de por vida Déjese eso Se está ganando su cuarto Mira Wilson tiene ego Por el ego De él decir Que tiene plataforma Va a morir pobre Por ese ego Él no ha cerrado Ese proyecto Va a morir pobre Y deja tu vaina Wilson Deja su loquera Aquí usted ni me pasa Y a mí me da igual Yo no tengo enemigos Con estos tigres Pero me da igual Si están vivos Están muertos Me da igual No, porque si ellos Te están poniendo a ti Tu traba Y te están ponchando Tu vaina Yo conozco La mayoría Son una maldita careta Que tienen puesta Y cuando tú Estás brillando O quieren algo de ti Te buscan Tú eres el mejor Ya eso yo lo viví Mi loco Lo he vivido Pero para qué fue Que Wilson Suerte buscó A mí no me lo puedes contar ¿Cuál era el favor? No, Wilson quería un favor De que el viejo Que hablara con el viejo Porque están ahí Con Mamola Y si Mamola se le va Se termina desgranándose De pararte Vainas que él tiene ahí O sea, él está pidiéndote Que tu talento ahora No se le vaya a su plata Esté tranquilo ahí Esté tranquilo ahí Que yo le dije a Mamola Mira lo bacano que yo soy Porque por eso Hay que obrar bien Mi gente Crean en eso Si no, al final Se lo va a llevar el diablo Porque con esa mala fe Nadie Oye, nadie Que tenga mala fe Progresa Es para suplicar Si Mamola está Y mira que heavy soy yo Mamola va para directo al show Yo de un principio Sabiendo lo falso Que usted es Wilson Suerte Porque tú eres falso Lo corte una maldita careta Viene otro día Y pone un post Dique La plataforma Diga Donny TV Show Ya Deje su mierda Entonces viene Espérate Viene Dique Que la plataforma Que la plataforma fantasma Ponga nombre hermano Mira que heavy soy yo Mamola va para directo al show Le digo Mamola Dale Yo no tengo problema Porque yo estoy claro de mí De lo que yo puedo hacer Yo no puedo tener Dique Una paranoia De que Ay no Si Mamola va para allá La plataforma se derrumba No Le dije Mamola Dale Búsquese su cuarto Heavy Ya él Miró el nuevo elenco El elenco que se metió Y ya dije Que los horarios chocan Te digo algo Vamos a seguir transmitiendo A la 8 Hasta que nos vayemos En mierda los dos Hasta que usted se descule Y se lo lleve el diablo Y yo estoy cargando caja heavy Y yo puedo soportar Por lo menos 2 o 3 años Ahora no sé tú Si aguante más de 3 meses Con esa plataforma Yo prefiero ser cargadora de caja Que secundera Digo yo No porque usted está mal Es que tú estás mal Tú estás viendo la cosa mal Y tú también Amiga mía Dale Wilson quiere formar Parte de ese combo De pájaro Que hay ahí Ok Él quiere formar Parte de ese corillo Que tú tienes ahí Plumífero Bacano Porque vamos a decirlo Es un combo psicópata Ese combo que tú tienes ahora mismo En Adonis TV Show Ojo Yo no me siento a ver shows Por lo general Pero cuando tú te sientes a ver ese show Es difícil tú cambiarlo Mira lo que pasa Independientemente de Dicen cosas Que te levantan la perspicacia A ti A nivel del entretenimiento Y más allá O sea No se queda nada más En el entretenimiento Y rapidito Esta vaina De ese bloqueo Solamente no es a ti Que te lo han hecho A mí me lo hicieron Me lo hicieron Con estaciones de radio República Dominicana A mí me lo hicieron Me lo hizo Santiago Ok Me lo hizo Luini Y tú sabes Que te saludan A por lo que igual No es verdad ¿Quién es lo que te va a decir? Mira Eso duro Y por atrás Bloqueado Ustedes no se han fijado Que Alwinson Sue Va a seguir Y que chocolate radio Porque es así la vaina Un tipo muerto Padre y madre Eso es lo que dice Si no se han fijado Que a Wilson Sue Nada le ha funcionado Mira tú tienes Tu recue pájaro Como quieren decir ellos Y él puso la jaula Y fuá Se desculó Pero es que lo hace Con mala fe Tenía a todas sus mujeres Y vino y dijo Que a los foques Se la robó Y se la llevó Para Diablo Diablo sí Nada le sirve Tú sabes lo que Un tipo agarra Y decir Fájate Llévate esto Y a los dos meses Se ha empleado el foque Se ha empleado ¿Quiere saber por qué? Porque no tienen La solidez Para madurar Un proyecto Me explico Tú hablaste Que tú tienes Dos años Dos o tres años De dinero Para tú hacer Lo que tú tengas Que hacer ¿Verdad? Entonces cuando tú no tienes Para madurar un proyecto Tú no puedes madurar Un proyecto a cotorra Tú tienes que madurar Un proyecto Con la plata ahí Tú eres dueña de negocio Tú lo sabes Pero cuando tú arrancaste Con la Condesa Drinks Como era No es lo mismo que ahora Ahora tú tienes Una empresa constituida Ahora cuando tú vas a hacer Las promociones Que tú vas a hacer Tú eres una empresa Constituida Si tú no puedes ir Tú mandas una de las chicas Tuyas Y hay que pagarte a ti Y tú le pagas a ella Un sueldo Porque eso es mío ¿Me entiendes? Pero vuelvo y te reitero Esta plataforma Por lo general Les encanta Y gracias a Dios Vuelvo y reitero Nosotros No estamos viviendo De los views Pero la gran mayoría De ellos Viven de los views Porque no hay otros negocios Y viven de las apariencias Porque el punto de Wilson Es que ya tú no puedes más Con lo que tú estás haciendo Pero tú prefieres Irte la aguanta boche A un tigre Que te den hablar Dos palabras Por sesión En todo el programa Por 50 mil pesos Para tú ayudarte A mantener un proyecto fantasma Para que la gente diga Que tú eres empresario Siendo un tipo capaz Porque atención Wilson Tú eres un tipo capaz Que tiene talento el tipo Mucho A mí me gusta la checha Mucho Pero mucha mala fe Así te lo prometo Exactamente Allí no se vive Del talento solamente Y hay que estarle metiendo pie Normalito Y volvimos a coger view normal Porque yo no me desespero Todo a su tiempo Ahora yo lo que no ando Metiendo pie Y tampoco ando enfocado En lo que está haciendo el otro Yo trato de hacer Lo que obvio Lo que estoy haciendo ahora Pero un poco mejor Y cada día mejorar Es el punto Claro Así que mientras Mientras ustedes sigan Entretenidos Viendo lo que nosotros Estamos haciendo Lo que hace fulano Es a millón Que le vamos a pasar por el lado Una cosa es hacer algo Porque te guste Y otra porque lo necesitas Así que ya ustedes saben Valses ratones Vamos con lo otro Mi amigo Topo Point Voy a ir con Topo Topo Yo no sé Para mí ya eso es Tú sabes cuando tú sientes Que eso tiene un nombre Tú que eres doctora De niño de persecución Sí Pero no es otro nombre Con un trato La perce cabrón La perce Esa es la perce cabrón Ponme ahí eso Ahí en pantalla por favor Esa es la perce Mabicho Señores No podemos Publicar En ninguno De nuestros Instagram Ni hacer en vivo Pero ya estoy En el país Dispuesto A lo que mis enemigos Quieran Le doy un consejo a Topo Topo Tú estás armado Coge para el edificio rojo Y ya tú sabes Quién te tiene que lamber Y fracasa Y ya Y sal de eso Porque no te puedes Tatar Vos no te puedes quejar Eso no Topo Tú eres bacano Pero eso de víctima De que Ay me están bloqueando Normal compadre A toditos no bloquean Fue lo que estuvimos hablando ahora A todos no bloquean Está de ti Si te sientas a llorar Y a quejarte O si encuentras La forma de Yo ni siquiera Lo hubiera mencionado Porque eso es lo que le gusta Aquel El sonido La morbosidad Yo no lo hubiera mencionado Abro otro Instagram Y le digo Vayan a seguir Le digo a todos mis talentos Que le pongan Y fuego con todo Pero también hay que entender Que eso frustra O sea Tú te pasas Porque no es la primera vez Que eso le pasa a Topo No es la primera vez Que el libro ¿Y tú sabes lo que le dijo el doctor? Doctor Estamos decididos A lo que quieras Si lo quieres personal Lo hacemos personal Y si quieres por vivo Lo hacemos en vivo Y si nos tumbamos Los canales de YouTube Nos lo tumbamos Esa es la actitud Topo ¿Qué tú querías que él dejara a Melvin ahí? No Topo Bajo las emociones Comete un error Nunca son favorables Si está muy feliz Las reacciones dependen Ahora está bueno Se llevaron a Melvin Para Sin Filtro Lo sentaron Y lo enterraron ¿Qué tú has traído? Ay La producción no me dijo nada ¿Y para qué te iban a llevar ahí lindo? A dar peluca Que ni eso te queda lindo Entonces Topo Ese es mi consejo Mi consejo es que te vuelvas loco Y fracasé con dos o tres Esos filtros De Sin Filtro Están de pingota Ya hablo Hacho guapo Y que filtro más cabrón Oye El real, real, real final Como estamos ácidos Vamos a dar un aplauso A Chico Sandy Me gustó su participación ¿Y qué participación? Ey Buenas noches Bienvenidos a los foques ¡Aplauso! Ya sé No dijo más nada Pero esa es la participación Que él siempre ha tenido Pero la hizo bien Caramba Esa es la que él siempre ha tenido O sea Que hizo falta a ustedes Es mejor hacerla Tú haces algo Aunque sea pequeño Pero hacerlo bien Yo siempre le he dicho A los artistas nuevos A los artistas nuevos Cuando van a abrir un show Vaya preparado No vaya a querer cantarle A la gente Un concierto Ustedes tienen Cinco minutos Ustedes le dan diez Coja cinco Y mate Y si quita ese día ahí Deje esa buena impresión Deje esa buena impresión Y eso fue lo que él hizo ayer Él fue Él entró Bienvenidos A los foques Radio Show Eso era icónico Cinco Sí Y ya Lo volvieron a mencionar Porque Jessica Le tiró una puja Y si no No habla No, no, no Porque ese siempre ha sido La vaina de él Y lo controla Y lo master Y lo master Para que no vaya Una pregunta ¿Por qué razón Vitaly no estaba En el live ayer? Supuesta y alegadamente Ella y el doctor Nastra No, no, no Supuesta Lo que tú piensas ¿Por qué? Ella y el doctor Nastra Tenían una actividad Venían en un vuelo de Delta Supuestamente Que se retrasó Supuestamente Yo no estaba en ese avión Yo creo que Vitaly No se hubiera rajado De estar ahí Vitaly es una mujer Muy hecha para adelante Muy que se entrega Si ella no estaba ahí En alguna razón Tendría Y hubiera sido Mucho view El hecho de ver a Vitaly Con Jessica Y eso hubiera jalado Mucho view Yo no creo que ¿Por qué? Porque la gente Tiene la morbosidad De si Vitaly Se iba a quedar muda De si venía Jessica Y le iba a clavar De si ella no se iba a desenvolver ¿Y ustedes no creen Que le esté afectando Un poco a Vitaly Ese relajo que tienen? De que Vitaly No es la reina Es la reina Hasta que llegue Jessica Ustedes no le vieron La cara a Vitaly Por eso mismo El día que se habló El día de la llamada Y está ahí Ni mi bella genio Qué vaina Qué vaina Vamos a volver a lo mismo Ayer Wasson puso un post Sí Wasson pensando Wasson pensando Que es lo mismo Que yo vengo diciendo Todo el tiempo Tener un maldito jefe No es lo mismo Que tener un líder Coño Es una vaina Que se deja caer Yo sé que suena repetitivo No mi amor Pero antes que no se lo aprendan Repetitivo Hasta que ustedes no se lo aprendan No yo aprendí ya Ya aprendí ya Ya aprendí Es mentira Que lo dijo Wasson Ayer también No lo dijo Wasson No mi amor Es que Wasson Hasta Wasson Está jarto Hasta Wasson Se lo ha aprendido ya Pero Pero Mira Vi la ausencia De Y DJ Navi ¿Dónde estaba? ¿También en un vuelo? Ellos andaban los tres Sí Andaban juntos Andaban para estar en Gamandapio Ok En mi cabeza no cabe Miren Tal vez ellos Como vinieron de Nueva York Señores Piensen Tal vez hubo Algún Algún retraso Porque ellos estaban de viaje Para Nueva York Señores Por eso Pero acuérdate Que las aerolíneas De aquí Están Tú sabes ¿Qué dinero? Ellos son que pagan su vuelo Ellos son que pagan su vuelo Porque tú quieres que te acumular Los points de JBlue Porque JBlue me lo da Tienes que gastar tu cuarto Coñazo Pero Ok Pero lo que te quiero decir es Es lo mismo Daniel yo viajando con un stand-by De algún amigo Que le compró su vuelo Diablo yo viajado con stand-by No hay nada peor Que viajado con stand-by ¿Qué pasa? El stand-by funciona bacano Si estamos en temporada baja Si estás lleno Te quedaste para el otro Tú estás así Mira Comiéndote Ay Dios mío No te voy a montar Cuartan 5 gente Quedando Ay Dios mío Una vez Una vez veníamos Todos de Santo Domingo Y yo por privado Digo a la mujer mía No que yo le voy a comprar Los tickets a ustedes Y yo ok Yo me voy en stand-by Porque era un stand-by psicópata Y cuando me llaman El padre a mí me dice Toco mira Yo creo que tú no te vas a poner Que te vuelves Ay Dios Mira yo conozco gente Que lo han bajado del avión Porque han tenido emergencias Gente que han llegado ahí Con gente que han fallecido Y todo Eso fue lo que le pasó al chocolate Y lo bajan Eso me pasó en otra ocasión De adentro lo bajan Dos veces Esas fueron mis dos veces Y yo dije No viajamos Por stand-by Ay 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 La segunda te apiaron Del avión La segunda me apiaron Ya yo estaba ahí Yo estaba ahí Ya Tincu 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 Llegando mensaje a mi hermano Digo mira Ven buscándome la benedicta Que se le guarde que llegue Eso fue hace mucho Siento el calorcito No Yo siempre No por lo de la benedicta Hace mucho eso No 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 hace tanto Yo siempre compro la benedicta Yo encuentro mi sitio donde Hay sitio clave Código Que ya yo tengo Para encontrar la benedicta Oye Y me apiaron del avión Así mira Fue como que Con un brazo Con un brazo mecánico Y me veía Paf Para afuera Bueno Así que ellos Díganle Vitaly Espérate Así no Vitaly El doctor Y Nabil Venían Con un body pass Bueno Ese es mi teoría Montrenca Yo puedo Para mí Mi teoría es Que es muy raro Que un en vivo Como el de ayer Icónico Un reencuentro Épico Sí Después de muchos años Tres O dos Tres años Ok Que no estén Los integrantes Ahí Porque son un live cualquiera Vamos a sentar A Melvin TV Otra teoría Montrenca No estuvieron de acuerdo Ninguno de los tres Ahora Nabil llamó Y si estaba en un avión ¿Por qué se veía en su casa? Tan Tararantan Tan Tan Y si Fue Y si Fue nuestra querida Jessica Pereira Que Que no quiso Que no quiso O sea que un rider Como la altita Toallita blanca Vaina Botellita de agua Y ella dijo No quiero Fulano Fulano Sí Aparte de mi agüita Perriel Y toallita blanca No quiero A Vita No quiero a Nastra Y no quiero a A DJ Nabil Y estas son Teorías Motrencas Entonces Entonces miren Ya me voy Aquí Yo me he comido A todo el mundo Pero es así Hay que hacerlo así ¿Verdad? Porque Tú lo tratas bien A ellos Y ellos Como que Tú lo estás tratando bien Pero ellos te maltratan Por detrás Habla de ti Y una vez Utilizan La frase Señora Pero es que eso Pasaste En la vida real En todos los lugares Dice Dice La Condesa Esa rugía Esa tipo una loca Oye Yo hubiera sabido Que te tenían bloqueado More Hubiéramos cambiado El nombre Sí Bloqueado Bueno Estábamos bloqueados El bloqueado Ahora hay problema Ahora todos están hablando Tengo una vaina Choco ya Para irnos Hay un videito Que yo quiero que ustedes Me hablen Vamos a poner el audio Háblenme acerca de esto Y con eso nos vamos Por ahí un rumor Uno maneja muchas informaciones De que Pasó algo Con Yailin Que tú la bloqueaste Y hasta supuestamente Hubo amenaza Es cierto Llega mucho Sí Tú sabes que me pasó Algo parecido A lo que le pasó Santiago Matías Con Yailin Que tú la defendiste Ok Que le pagaste abogado Pagaste hoteles Pagaste muchísimas cosas No, el abogado no lo pagué Porque Tecachi llegó primero Pero pagaste Mandé Hiciste mucha ayuda Gracias a Dios Que mi cuarto El gesto Fue el detalle Y en el caso de Yailin A mí me pasaba Que desde hace un tiempo Con los Sin Tabú Yo grababa con Mami Kim Antes de que Mami Kim Entraba a los hediondos Yo fui de las primeras Que empezó a grabar Con Mami Kim Podcast Y me escribe Camilo Un día Y me mandó una amenaza Te manda decir Yailin Que si subes la entrevista Tienes un problema O sea Te mandó una mensajera Y después me manda Otra amenaza Que te estoy hablando De que fueron muchas veces Que tumbe la entrevista Que tumbe la portada Que tumbe los cortes Para que puedan ubicarse Cuentan por ahí Que Nuestra querida Y ella incluso lo enseñó En el live No sé si tú lo viste Tiene un video Íntimo Con un artista Con el artista Que le dicen la Piri No es la Piri Señores La amiga de ella No es la Piri Pero no es el que canta No Es el que canta la Piri El que canta la Piri Pero el que canta la Piri Sí La Piri La Piri Esa misma Gran Memín Él se llama Gran Memín Mi amigo Gran Memín Cuando yo escuché Cuando yo lo vi En primera instancia Que hablaron de todo eso Yo dije Antes de que comenzaran a hablar Digo yo Pero es que Gran Memín Era que estaba con ella Porque yo sabía Que Gran Memín estaba con ella Sí Porque hubo una equivocación Porque Gran Memín y yo Teníamos una muy buena amistad Hubo una equivocación Cuando anunció la noticia Cierra con esa historia Esta mujer ¿Cómo que se llama? La que se fajó Fogón No Fogón no La que se fajó Con la hija de la tora Oh Sí Cuando ella estaba dando la noticia Ya hubo una equivocación Porque ella juraba La hija de la tora La tora Pone la tora No Fue Ingrid No ¿Cómo se llama esta muchacha? Casimira Casimira Hubo una equivocación Cuando ella estuvo dando la noticia Del video íntimo Y dijo que era la Piri Y todo el mundo Entendió que era el pajarazo En repetivas ocasiones Le dijo No, 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 no Yo no creo que haya sido la Piri Yo creo que es otra persona No puede ser la misma Y ella dijo Sí, pero lo que pasa es que Lo que pasa es que La Piri Se llama La Piri A raíz De la canción De La Piri Sí, sí Porque la canción La Piri Que es de Gran Memín ¿Llegó La Piri que llegó? La Piri que llegó La Piri que llegó Que es de Gran Memín Con el Chérez ¿Qué le pasó así a él? Llegó La Piri que llegó La Piri que se le dio ¿Cómo me apodo? Que la gente me apodaron Que yo no me lo pude quitar No fue que yo me lo bautice El Gran Memín Acuérdense que era Lo que pasó La Piri que llegó La Piri que se le dio Cuando Yailín estaba saliendo A flote Yailín estaba entre esa camada Esos tigres De Los Cherry Y el Gran Memín Venía subiendo Con La Piri Y Gran Memín se pegó Señor De una manera Asquerosa Hablamos muchísimo Y ahí es que se dicen Los pasillos Que Yailín se comió A Titrimundate Para poder avanzar Ahí es cuando Gran Memín Y ella Tuvieron un encuentro Pero ¿Y cómo se habla? ¿Con cuánta gente Ha estado Yailín? No, espérense Espérense El Gran Memín Ah, pues no fue a la perversa Que le dieron todo entonces Pues el disco fue para Yailín Carajo No, no sé si el disco Fue para Yailín Yo lo que sé realmente Que sí Que el Gran Memín Porque a mí me hizo El comentario De que ellos estaban juntos En aquel entonces Tú está entendiendo La magnitud de la cosa Pero de lo que tú Estás diciendo Pero eso no es de ahora Sí, pero ok Pero tú estás confirmando Lo que ellos dejaron ayer Así como entré En el aire Ya lo entiendo ¿Por qué le dicen Yailín la más viral? No es de que está viral Puede ser por los virus No, ella estaba viral Por el baile Caramba Ella salía en todos los bailes Y toda la vaina Pero acuérdate Que a nivel de Bajo Mundo Los tigres Los tigres como Gran Memín El mismo Cherry Esos tigres se movían Con toda esa mujer A nivel de Bajo Mundo Hay muchas Hay muchas artistas Que han salido Que son chamaquitas Que son duras Rapeando Y van Y que se yo Que esos tigres Han tenido Relaciones con ellas Porque ellas eran bailarinas Y le estaban haciendo coro Y si un tigre Que tiene un tema pegado Te está haciendo un coro Por si acaso Tú sabes como Corre el barrio Vamos a estar claro ¿Tú lo estás afirmando O tú Estoy diciéndote Que en aquellos Entonces Había un sonido Feo De que ellos Estaban matando Pero a nadie le importaba Porque Yailín Era irrelevante Para el mundo Ahora los tigres Ahora quieren Coger ese sonido Porque ahora Guardaron todo ese video Y solamente ellos Que lo están haciendo viral Ese video Ahora Ramemén ha sido Uno de los pocos Que no ha salido A hablar mierda De Yailín Filtro el video Cerramos Pero no ha salido A hablar mierda A él Le diste tú Le dio él Le dio yo Le dimos todo Se viralizó Ha ha ha